mis inicios aquí en el canal de panamá fueron en 1984 cuando entré como oficinista trabajé por 15 años en esa posición y tuve la oportunidad a través del programa de movilidad ascendente de llegar a la posición de capataz una posición que en realidad no pensé lograr pero las puertas se abrieron dentro de la de las oportunidades que se dan aquí en el canal y bueno se aprovechó la oportunidad y se cumplió con lo que era necesario y hoy día podemos ejecutar esta labor tan tan bonita e interesante mi punto más importante en el canal ha sido ver cómo hemos ido evolucionando como la mujer ha podido lograr grandes éxitos en posiciones no tradicionales dentro del mundo marítimo tales como cuando entré aquí no habían mujeres pasacables tuve la oportunidad porque ya llevo 34 años aquí en el canal de ver a las primeras tres mujeres pasacables que hoy han ido ascendiendo dentro de la empresa y también ver cómo se han desempeñado con gran éxito en lo que se han propuesto tenemos operadoras de lancha mujeres que también tenemos marineras de lancha mujeres y todas con nuestro toque femenino hemos podido influenciar yo quisiera que ellas dieran en mí el hecho de que nosotros podemos entrar con una posición quizás no tan relevante dentro del canal y las oportunidades se abren para que llegamos a donde queramos llegar yo tuve la oportunidad así mismo ellas tienen la oportunidad de hacerlo y hemos visto como el canal no tiene ningún tipo de barrera para la mujer para que ella llegue a las posiciones que ella quiere lograr si nos toca nos toma a veces un poquito más de esfuerzo pero lo logramos lo hacemos y lo hacemos igual o mejor que los caballeros diría yo mi nombre es donica bear soy capataz de operaciones de lanchas y pasacables